Hola YouTube, en esta ocasión les voy a mostrar cómo cambiar tu clutch normal a uno completamente hidráulico, así que acompáñame. El kit completo lo compré por AliExpress, me costó alrededor de 600 pesos y hoy en día el envío es gratis. Tardó en llegar como un mes y ahora vamos a ver cómo se instala. Hola, ¿qué tal amigos? El primer paso es retirar el contrapeso que está de este lado, por eso vamos a ocupar una llave Allen de 5 milímetros. Yo previamente ya le di unos aflojatodos para que no me costara tanto trabajo ahorita en la realización del video. Aquí insertamos la llave Allen y vamos a adelantar el video. Voy a ponerla en cámara rápida para que no se aburran. Y así es como se retira el contrapeso, es el primer paso para esta instalación del clutch hidráulico. Continuamos. El siguiente paso es retirar el espejo, para eso vamos a quitar esta tuerca y también necesitamos quitar la piña y el puño. El puño me está costando algo de trabajo, yo pensé que eso lo estaba metido a presión, pero no, al parecer está pegado. Entonces vamos a retirar el espejo, la piña y ahorita que quite el puño les enseño cómo quedó. Aquí ya retiramos el espejo y ahora lo que sigue es retirar el tornillo que sujeta la manija del clutch antiguo. Para eso vamos a utilizar esta llavecita perico o un dado de 8 milímetros. Aquí ya previamente lo había aflojado así que va a salir fácil. Vamos a ponerlo en cámara rápida. Aquí ya está el tornillito. Ahora el siguiente paso es quitar la piña, tiene dos tornillos que la sujetan, que está uno aquí y el otro está aquí abajito. Son dos tornillos de cabeza Philips. Bien, ya logramos retirar la piña, también el puño que sí estaba pegado como con resistor o silicón o no sé qué sea. Y ahora lo que sigue es quitar el chicote de la manija. El siguiente paso va a ser retirar el chicote. Para eso tenemos que aflojar esta pieza de aquí para que lo libere y lo podemos quitar. Hay que aflojar estas dos tuerquitas para que se vaya aflojando este tornillo que está hueco por dentro y por donde pasa el chicote para irlo aflojando y ahorita lo quitamos. Bien, después de aflojar las tuercas de seguridad por fin pudimos quitar esta pieza que es parte del chicote completo. Y esto sigue hacia arriba. Aquí en la parte de arriba ya tenemos el chicote también suelto. Lo retiramos de la manija. Se tiene que alinear esta tuerca y esta rondana para que se pueda liberar el chicote. Ahí tengan cuidado. Después de quitar el puño y la piña, ahora sí sacamos la manija anterior. Aquí está, ella es nuestra. Y deben de tener cuidado con este switch que tiene aquí. Es un microswitch que tiene la función de que si se te apaga la moto cuando estás en velocidad, puedes oprimir el clutch y te permite arrancar la moto. Si no lo conectan, vas a tener que estar en neutral para poder arrancar. Ya coloqué el cilindro hidráulico. Yo les recomiendo que retiren esta pieza que soporta el cilindro porque es más fácil. Esta pieza cromada de aquí, retiran este y este tornillo. Ya me metí un chingadazo. Pero no importa, vamos a continuar. Una vez estando fuera de esta pieza, ya colocan el cilindro porque de otra forma es muy difícil que la varilla que trae el sujetador agarre la leva. Y es muy complicado. También aquí ya estoy presentando la manguera que trae el fluido y ahorita les enseño cómo se conecta. Esta parte que trae el resorte, no sé si va arriba o va abajo, ya veré cómo se ve mejor, cómo es más funcional. Seguimos aquí en la parte del cilindro hidráulico. Vamos a colocar la manguera. Debe de quedar dentro del tornillo, obviamente, en medio de las dos arandelas que al parecer son de bronce. Son las que hacen el sello para que no tenga ninguna fuga en nuestro sistema. Así que vamos a colocarla. Ya conectamos también la manguera aquí en la parte de arriba donde va el depósito. Como les digo, debe de quedar en medio de las dos arandelas para evitar cualquier fuga. Y ahora déjenme mostrarles por la parte de atrás cómo quedó instalada la manija. Tiene estos dos tornillos tipo allen. Es muy distinta a la manija original ya que esta la puedes quitar y poner sin tener que volver a quitar la piña y el puño. Es más práctica. Y aquí está el depósito del líquido. Trae una cubiertita de goma para que no se maltrate. Ahora vamos a llenar el sistema con el líquido para frenos. Yo compré en el AutoZone este que es DOT 3. También puede ser DOT 4. Lo que ustedes quieran. Y vamos a necesitar un desarmador Philips y la tapita del depósito. Yo previamente ya puse el espejo. Y también ya le llené un poco de líquido. Ahora lo que queda es estar bombeando, bombeando y ya está hasta que salga todo el aire del sistema. Se tiene que llenar toda la manguerita y se tiene que inundar el cilindro hasta que empiece a hacer su función de jalar el vástago o la leva del clutch. Así que ahí nos vamos a tardar un buen rato. Tiene que salir todo el aire del sistema. Seguimos bombeando y cuando terminemos vamos a armar y vamos a probar cómo quedó finalmente. ¡Gracias!